TANGANILLO Que una puta招ando, no lo sEMA que yo, no lo sEMA que yo, no lo sEMA Señores bailadores, andes malditos y andes malditos, y andes malditos Porque me recontenta cuando lo sEMA que es co-co-co-co-n-do Como vienes al canto, vienes a irosa que viene, vienes a irosa que viene, vienes a irosa. Vienes en canadita con una rosa que yo, con una rosa que yo, con una rosa que yo. Santo Domingo, de la calzada, llévame a misa de madrugada. Aroma breta, ruma carilla, tú me das muerte, yo te doy vida. Santo Domingo, de la calzada, llévame al cielo, bajo tu manto. Vienes en canadita con una rosa que yo no te hago daño porque no te compro. Que gallicas pan que tenías, pero no te acerques. Dile a ese pacote a María, dile a ese pañal que yo no le hago daño porque no te compro. Que gallicas pan que tenías, pero no te acerques.